La firma Cifras y Conceptos en alianza con Caracol Radio y Red Más Noticias midió la intención de voto de los colombianos para las alcaldías de las principales ciudades del país. Veamos los resultados en Bogotá. Si las elecciones a la Alcaldía de Bogotá fueran mañana y se presentaran las siguientes opciones, ¿por cuál de los siguientes personajes votaría usted? Clara López, 25%. Rafael Pardo, 14%. Enrique Peñalosa, 13%. Francisco Santos, 11%. María Mercedes Maldonado, 2%. Ricardo Arias Mora, 2%. Carlos Vicente de Rú, 1%. Alex Bernot, 0%. Voto en Blanco, 25%. No sabe, no responde, 7%. Las encuestas hay que tomarlas con un grano de sal. Son una fotografía temporal y la verdadera encuesta es el 25 de octubre. Pero sin lugar a dudas un aliciente y una satisfacción de ver que las propuestas que hemos venido haciendo de una Bogotá social con énfasis en la generación de empleo para nuestros jóvenes. Lo primero es que Clara toca un techo y ese es el techo que tiene desde la primera vuelta electoral, que hay un empate técnico en el segundo puesto, pero que para nosotros lo importante no es esto, porque esto es una foto, que otros ganen las encuestas, que nosotros vamos a ganar las elecciones como lo hicimos en la primera vuelta hace poco más o poco menos de un año. Bueno, y para analizar los resultados de la encuesta en Bogotá, tenemos en el estudio al doctor César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos. César, qué gusto y qué placer tenerlo esta noche. Pasan buenas noches a todos en la mesa. Bueno, se esperaba usted estos resultados en Bogotá. Usted que ha sido juicioso haciendo el análisis con Cifras y Conceptos, esto está mostrando la foto del día. O sea, ¿Clara López es la más opcionada en este momento? Nosotros desde octubre hemos hecho varias mediciones, esta es la quinta que ya le entregamos a la ciudad. En esto hemos notado que Clara López se mueve entre el 28, que fue el máximo que tuvo en octubre, y el 22, que ha sido el mínimo. Es decir, que esa es una votación como muy base que ella tiene. En esto nos ha venido pasando que hemos medido unos candidatos que han estado y otros que no habían estado. Voy a dar dos ejemplos. En esta medición, Marta Lucía Ramírez, que estuvo en las últimas tres, ya no está, porque la dinámica política mostró que ella ya no va a ser candidata. Y una persona como Ricardo Arias, que no estaba en el escenario, se inscribió por firmas y está. Entonces, yo creo que esto muestra que la necesidad de mantener un seguimiento a lo que está pasando, porque lo que está pasando en Bogotá es dinámico. Y en la medida en que haya más candidatos, probablemente lo fijo que tiene Clara López pesa más. César, Hassan, yo les lanzo unas cuantas ideas sobre esto, a ver si dejamos en limpio en qué va la situación. Por una parte, Clara López, que aparece como ganadora, como bien lo decía César Caballero, pues es una ganadora relativa porque se sigue manteniendo más o menos en su nivel. Está en 25%. Por otra parte, Enrique Peñalosa, que empataba en el tercer lugar con Pacho Santos, pasa a empatar en el segundo lugar a Rafael Pardo. Es decir, diríamos que es el gran ganador, pero el gran perdedor en Bogotá es el establecimiento, porque los tres divididos, Pacho Santos, Rafael Pardo, Enrique Peñalosa, podrían sumar mucho más que Clara López, pero si siguen divididos, se los va a llevar definitivamente el diablo. Obviamente, en esto lo que va a pesar Hassan es, evidentemente, si hay algún mecanismo de selección entre ellos, si se unen o no se unen, porque de lo contrario pasa lo mismo que sucedió en la última vez, que es que la izquierda termina ganando en la ciudad ante un, ni siquiera digamos derecha, un establecimiento dividido. Pues Mauricio, si ese es el análisis, se lo pregunto de una vez a César, ¿estamos viviendo la misma película que hace cuatro años en las elecciones en Bogotá, cuando ganó Gustavo Petro? Pues estamos ante una candidata de centro izquierda, que uno podría llamar, que no va a llegar o no tiene hoy el 30%, Gustavo Petro ganó con el 32%, es decir, con una porción que no fue mayoritaria. Y una votación, me gusta el término que utiliza Mauricio, en el sentido de que es el establecimiento, que se dividió la vez pasada entre David Luna, Carlos Fernando Galán y Enrique Peñalosa. Ahora los actores son, no Enrique Peñalosa, pero está Francisco Santos y está Rafael Pardo. Y yo creo que la gran diferencia es que las reglas del juego electoral cambiaron, porque ahora la instrucción por firmas tiene unas condiciones que antes no tenía. Parte de lo que nosotros vamos a hacer es que después de cerrado el periodo de instrucciones, que comienza ahora el 25 de junio y cierra el 25 de julio, ahí sabremos finalmente quiénes se inscribieron. Nosotros medimos a una persona como Alex Bernot, que no marcó, pero él todavía intenta, digamos, hacerlo. Digamos que yo creo que aquí hay elementos de juicio en la encuesta como para que los candidatos también empiecen a tomar decisiones.